Muy buenas a todos, bienvenidos a una primera partida del campeonato de España que comenzó en el día de ayer, son nuevas rondas, sistema suizo, se juega en Linares, ritmo clásico presencial y bueno, pues tenemos como cabeza número uno que traemos la partida, Jaime Santos, la tasa, también está el campeón vigente de España jugando dicho campeonato, Iturrizaga, Pepe Cuenca, Daniel Yufa, Pérez Candelario, entre otros, Sabrina Vega, aunque también hay ausencias destacadas como son las de David Antón, Paco Vallejo y Alexei Siroff, estos tres jugadores junto con Jaime Santos y Iturrizaga que sí que juegan el campeonato, pues estos tres últimos o los que he comentado, Siroff, Antón y Paco Vallejo han decidido no jugarlo prácticamente sin tiempo tras venir o llegar de las olimpiadas y de momento en el tablero tenemos D4, no obstante, un campeonato a buen seguro, pues muy interesante, con buenas partidas, esta que traemos es interesante contra Juan Pómez, que es un maestro internacional, por lo tanto hay unos 400 puntos de elo, pero de momento al ser las primeras rondas, pues hace que los cruces y al ser sistema suizo, pues sean un poco desfavorables para algunos jugadores. Tras estos movimientos C4-E6 y caballo C3, alfil B4, defensa Nimsointia, variante Samich, traza A3 y se juega directo, esto no pasa en la partida, este movimiento, aquí lo mejor para las negras es capturar, si retiran el alfil A6 o E7, las blancas consolidarían un gran centro y tendrían ya una ventaja interesante, y bueno, pues tras estas capturas entraríamos en la variante Samich, en el que las negras, a cambio de entregar la pareja de alfiles, pues estropean un poquito la estructura de peones. Variante clásica si la dama viene a C2, variante ECMOG F3 preparatoria para F4, aunque es verdad que deja las piezas en el flanco de rey, pues un poquito para el desarrollo, intentando, buscando ganar centro, pues el desarrollo se retrasa, todo esto no ocurre, ya que aquí se juega la línea principal, E3, y tras en roque en corto, caballo E2. Variante Resesky, torre E8, por un lado se trae la torre a una columna central que se puede abrir presumiblemente más pronto que tarde, y tras estas jugadas, A3 atacando el alfil. Ahora sí que se retrasa el alfil a F8 salvando el mismo, y tras estos movimientos G3 en la posición. Se considera este movimiento como una ligera ventaja, hay partidas en las bases de datos con caballo G3, caballo F4, y aunque es verdad que el caballo se ha movido dos veces en la apertura, pues es bueno para poder desarrollar este alfil de casillas blancas que de momento no tiene movimientos. El tema, y con la idea de fianchetar, es que a estos movimientos, caballo G3, caballo F4, incluso D5 por parte de las blancas, son las negras las que se adelantan jugando D5 y primeros cambios. Tras estos cambios de peones y alfil G2, de momento A5 ganando un poquito de espacio en el flanco de dama y enroque en corto. Caballo A6, la idea de este movimiento, pues quizás es no traer al caballo a D7 y dejar encerrado al alfil de casillas blancas. Un movimiento como C5 en algún momento, ruptura central con recaptura por parte del caballo, si hay cambios, pues podría ser interesante para las negras, trayendo al caballo, pues a posiciones más centrales y tras estas jugadas, dama C2 desarrollando y de momento C6. De ahí que ese G3 se considera también una imprecisión, al menos de momento el alfil choca contra la estructura de peones negras y aprovechando que se juega F3, ya que las blancas, al menos en el centro, pues no tienen ninguna ruptura o más que E4 y está bien controlada por las piezas negras, se juega F3 quizás pensando en esta ruptura, pero las negras se adelantan Jaime Santos y es cuando juega C5. Tras estas jugadas de por C5, caballo por C5, aparte o a cambio las negras cuentan ahora con un peón aislado quizás un poquito más vulnerable y tras estos movimientos torre de 1 con doble presión sobre dicho peón. Dama B6 quitando la defensa de este peón central, que tampoco capturarlo en esta posición sería bueno para las piezas blancas, lo podemos ver rápidamente, la partida continúa con caballo de 4, ya que también u otra idea de las piezas negras puede ser traer el caballo a B3 y atacar torre y ganar la pareja alfiles, por lo tanto torre B1 es una opción o caballo de 4 controlando B3, que es lo que se juega. Y si nos vamos a esta captura en esta posición, tras varios cambios, es verdad que se ha ganado ese peón por parte de las piezas blancas, pero a cambio se recupera rápidamente caballo B3 atacando a la torre, torre B1, y tras caballo por C1, si por ejemplo dama por C1 realmente el peón de 3 nos está defendiendo, y tras torre por E3, lo peor para las piezas blancas es que no es que se haya igualado el material, que está igual, sino que puede haber en cualquier momento una descubierta bastante fea en la posición y la ventaja es bastante clara, ya que también hay ataque sobre el caballo y una posición perdida. Por lo que de momento no se ataca el peón aislado, caballo de 4 controlando la casilla de B3, y tras estas jugadas alfil de 7 conectando las torres, también con cierta control sobre la casilla de B5, ya que también hay piezas blancas interesadas en las mismas, y aquí se hace una jugada algo imprecisa que es G4. Es verdad que la amenaza puede ser en algún momento G5, pero este movimiento también debilita la estructura de peones blancas y la partida continúa con caballo E6. Retrasa quizás un movimiento como G5, al menos está controlada ahora por el caballo. También podrían haber cambios con cierta presión también las negras en algún momento sobre el punto D3, y la partida continúa con Qcf2. Quizás pensando en un cambio de piezas en E6, favorecería las piezas negras, ya que este peón aislado no lo sería en esta posición o tras estos movimientos, aunque es verdad que la torre choca contra este nuevo punto, pues en algún momento se puede trasladar a una columna más abierta y sobre todo las negras ganan ese peón aislado que ya no tendrían. Por lo que las blancas evitan capturar a N6 en todo momento, dama F2, alfil C5, trayendo el alfil a una diagonal bastante molesta, apoyado por la dama junto con la torre sobre el punto D3, como comentábamos, y alfil F1, como decíamos, este alfil chocaba contra esa estructura de peones negras, pero también ahora choca contra su propio peón de F3. Entonces, quizás adelantarlo se cedería a lo mejor terreno, la casilla de E4, de momento alfil F1, llevándolo a una diagonal más activa, torre C8 y rey H1 retirándose de esta diagonal. Tras estos movimientos la partida continúa con H6, con control sobre G5, A4 ganando un poquito de espacio en el flanco de dama, y también reforzando la casilla de B5, pero es verdad que ha quedado débil o sin defender la casilla de B4. Alfil B4, caballo C, B5, y tras estos movimientos varios cambios. Interesante para las piezas negras jugar caballo por D4 en esta posición y tras peón por, quizás, algo como torre 7, buscando un doblaje de torres. Como vemos, Jaime Santos también tiene control sobre las columnas abiertas, y este movimiento, esta captura en D4, de momento la va a retrasar. Lo que sí es que captura en B5, alfil por B5 atacando a la torre, y tras torre E7, el alfil se coloca en esta diagonal. Alfil D3 se centraliza, G6 frenando la acción de dicho alfil, y tras estos movimientos también, quizás con algún salto por parte del caballo, a F5, y la partida continúa con alfil D2. Se enfrentan los alfiles, finalmente las blancas también, que tenían un poquito más de retraso en el desarrollo, pues completan o conectan las torres, de momento la torre de A1 está inactiva, y tras alfil por D2, torre por D2, y rey G7 en esta posición, siendo caballo por D4 nuevamente, pues interesante. Tras estos movimientos, la partida continúa con alfil B5, y aquí, y ahora sí, Jaime Santos decide capturar en D4, torre por D4, también las blancas, con alguna idea de doblar las torres, y de momento, tras estas jugadas, torre C5. Se juega torre D1, doblándose como continua, vamos, dama C7, la idea es centralizar la dama, y quizás meter presión nuevamente a este punto D3, las blancas defienden con una de sus torres, refuerza la defensa, trayendo la torre a D3, y dama E5, como comentábamos, también con cierta presión sobre el punto de B2, de momento defendido, rey G2, mejorando la posición del rey, y tras estos movimientos, torre E, C7, con ideas de entrar en C2. Tras haberse retirado la torre y no estar atacando dos veces, pues el punto D3, la torre de D3 vuelve a D4, y con estas jugadas, Jaime Santos también empieza a mover un poquito peones en el flanco de rey. Ataca este punto de contacto, D4, H3, refuerza la defensa, cambios en el que se abre la columna H, podría ser interesante para alguno de los jugadores, y torre C2 con ataque sobre la dama y el rey. Torre D2, pues evita males mayores, torre C1, y a torre D1, Santos decide capturar. Aquí hay una línea que de alguna manera, aunque no transpone, pues se juega algo no similar, pero con alguna idea que vemos en esta línea muy interesante, y la idea de las negras podría ser jugar torre 7, C2. Una de las torres tiene que volver a defender dama y rey, y tras torre C8, y volviendo con la torre a D1, torre H8. El tema es que se está amenazando entrar con la torre en H2, por lo que esta captura es inviable, ¿no? De momento se entrega material, pero a cambio, pues se está ganando la dama. Y por otro lado, y en caso de jugar rey G1, existe dama G5. También interesante para ver el ataque que pueden tener las piezas negras en la posición. A torre por C1, dama H6, combate en H1, y en caso de retirar el rey a F1, dama H1. Si el rey se retira, cae la torre de C1, y las piezas negras empiezan a estar mucho mejor. Y en caso de colocar la dama en G1, dama por F3 con jaque. Si la dama se coloca en F2, torre H1 es mate. Y en caso de no retirar el rey, pues nuevamente creo que existe torre H1, ¿no? Con la idea de que se está ganando la dama, y aunque parece que el material es prácticamente el mismo, las piezas negras están bastante mejor en esta posición. Por lo tanto, podría ser una idea de entregar material, aunque no hay por qué darla. Ahora, torre por D1, y tras torre por, la partida continúa con torre C8. El alfil parece que en B4 no estaba haciendo gran labor, viene a labores defensivas. Dama G5, y tras estas jugadas quizás viene el movimiento de la partida con, tras esta jugada, ¿no? Tras torre D4 y es caballo. Un movimiento en el que la torre, bueno, pues recapturaría el peón, por lo tanto se entrega material. Y aquí, en caso de capturar o aceptar este sacrificio, el problema es que tienes dama por G4 jaque, y en caso de colocar la dama en G3, está entrando la torre en C2, y prácticamente, pues es definitivo, ya que este jaque, todas estas casillas, pues no hay apoyo por parte de las piezas blancas, por lo tanto las piezas negras están ganando. Y en caso de llevar el rey H1, ahora sí o nuevamente, la torre podría entrar por H8, ¿no? El alfil, pues cubre, pero se captura, y la dama, pues también se está perdiendo con ello la partida. Por lo que una posición difícil, aunque de momento había cierta igualdad, en caso de jugar esta jugada, dama E2, el tema, retirándose del ataque del caballo, el tema es que en esta posición, Juan Pómez juega dama E1, y es un movimiento perdedor, y lo aprovecha al instante Jaime Santos, jugando torre C2, jaque, alfil E2, la dama no protege más el punto D3, y tras dama por E3, decide abandonar. Parecía que no había un gran ataque por parte de las negras, pero bueno, pues una labor exquisita, ¿no? Por parte, con posibles amenazas por parte de la torre. Entrando por la columna H, el rey bastante vulnerable, finalmente entra por la segunda en C2, y el tema es que en esta posición, bueno, pues hay doble ataque sobre la pieza blanca, la torre también está tocada, y que se puede jugar por parte de las blancas en esta posición. Si se captura el caballo eliminando, pues, o entregando algo de material, simplemente peón por, y la presión sigue siendo tremenda, y en caso de jugar en esta posición, rey F1, E por F3, y bueno, pues hay calidad de más y una posición ganadora para las piezas negras. En caso de apoyar al menos el alfil en esta posición, quizás la captura por parte de las piezas negras es posible, pero también este movimiento, o esta combinación que es muy bonita, caballo G3, jaque, y quizás, siendo lo menos malo, dama por G3, también existe rey G2 en esta posición, pero tras dama por G3, siendo una de las líneas, dama por E2, jaque, rey G1, siendo única, torre C1, y bueno, pues hay mate en dos, ¿no? Bueno, se coloca la torre y posteriormente la dama. Por lo tanto, Jaime Santos cumple con su objetivo, suma un punto, Iván Salgado, aunque sufrió en su partida, también ganó, Pepe Cuenca, Pérez Candelario, si no recuerdo mal, los mejores o los que están arriba, pues cumplieron con su objetivo, y vamos a ver qué pasa en el día de hoy, en la segunda ronda. Por mi parte, nada más, hablamos para nuevos vídeos. Un saludo. Chao.